Bienvenidos nuevamente a Bips Academy, un espacio diseñado exclusivamente para que conectes tu mente de negocios con la realidad del cliente. Ahora repasemos los puntos más importantes del capítulo anterior. En la sesión de hoy vimos los aspectos críticos de la finalización de clientes. En esta dirección podemos definir este concepto como el conjunto de estrategias, herramientas, técnicas y acciones que realizamos con el fin de retener clientes y convertirnos en el único proveedor de aquellas soluciones que necesitan a corto y largo plazo. Por lo tanto, ese es el resultado de la satisfacción del cliente, de las experiencias positivas de ese valor global de los bienes o servicios que el cliente recibe de una empresa como la nuestra. Permítanme agregar que contamos con tres escenarios en la compra de productos y servicios. Uno que quede insatisfecho, satisfecho o que superemos sus expectativas. En esta última fase es donde el cliente comienza a ser real, pero luego de comprender que nuestra empresa es capaz de resolver sus necesidades y deseos, entonces por otro lado el nivel de expectativa que implica hay que sostenernos en el tiempo. Por eso partimos de la gestión previa de un equilibrio entre las promesas y lo que realmente somos capaces de entregar. En este contexto también compartimos acerca de la rentabilidad del cliente a partir del proceso de satisfacción y fidelización. El análisis de la rentabilidad de los clientes nos ayuda a determinar qué vender, a quién y cómo hacerlo. Con datos comerciales del cliente podemos aumentar su rentabilidad. Un cliente rentable es aquel que genera un flujo de ingresos superior al costo de su adquisición, venta y servicio. Para concluir este gran módulo, los beneficios de fidelización de clientes son cada vez más sorprendentes. Si el cliente está satisfecho con el producto, puedes ofrecer otros del portafolio. Si esto no está ocurriendo, hay que resolverlo. Hay que posicionarse desde el primer momento en ser el único proveedor a lo largo del tiempo. Esto nos dará mayor rentabilidad. No necesitamos llegar a la instancia de perderlo para retenerlo. Estamos a tiempo de escucharlo y gestionar las soluciones que necesita. Si prevalece la confianza, comprarán más y con mayor frecuencia. Estarán más dispuestos a aceptar las nuevas propuestas que nosotros les brindemos. Y finalmente, ahorraremos el 90% de la inversión para conseguir clientes nuevos. Y recuerda siempre que un cliente leal es tu mejor vendedor. Te espero en nuestra próxima aventura de aprendizaje Beats con Kevin Wireless Business. Beats con Kevin源 Dios 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 CC por Antarctica Films Argentina